Lo que sé. Después le vamos a preguntar a nuestro especialista de cabecera, a nuestro divulgador favorito. Mariano Rivas. Que está ya conectado. Un ratito, sí. Y que nos va a enseñar también cómo se sacan estas fotos. Le vamos a preguntar qué es lo que se está viendo, qué él pudo fotografiar de Mariano Rivas para ir mirando su foto. Pero capaz que ya está conectado. Sí, seguramente. Mariano, ¿estás ahí? A ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, Mariano. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto volver acá a compartir escena con ustedes. Mariano, que es divulgador, que ha sacado muchos libros, los cuales ya estamos en el momento de leernos todo, Matías. Tuve la mejor foto del eclipse el año pasado. Además. ¿Te acordás? De la NASA. Felicitaciones. Bueno, no. En su momento te saludó, te felicitamos. Pero bueno, te volvemos a felicitar, Mariano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mariano, recién veíamos alguna de las fotos y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero veíamos que se veía demasiado bien el cielo, en las imágenes que vamos a ver ahora, con respecto a lo que ahora estamos viendo las tuyas, ¿no? Estas son imágenes que vos sacás también. Lo hacés por hobby, aunque vimos que a la NASA le pareció más que un hobby lo que vos hiciste. Y la eligió como la foto del día de la NASA, ¿no? La del eclipse. Pero, ¿cómo se hace en esta foto que estamos viendo? Mirá, las fotos que ustedes estaban mostrando recién básicamente son fotos de lo que se llama de campo amplio, ¿no? Claro. Es decir, donde integrás el paisaje y el cielo a gran escala, ¿no? Es la astrofotografía, por ahí, por ejemplo, esa que estamos viendo ahora de las Pleiades, que la hice con uno de los telescopios que tengo acá atrás. Cuando integramos el paisaje, ahí hay un cometa, el cometa Jaiputakei, esa la hice en el 96, por ejemplo, con una cámara de rollo. Vamos con un delay por ahí, Mariano, que por ahí vos te referís a una foto que pasó hace algunos segundos, pero te entendemos perfecto, entonces. Estas son, vos corregime, pero estas son más pro y las otras son más vendedoras, ¿no? Las otras, cualquiera quiere tener una de esas fotos, pero no son tan reales, corregime. No, no, son reales. Lo que pasa es que en astrofotografía tenés como distintos niveles según la lente que vas a usar, ¿no? Sí. Cuando estás viendo, no sé, por ejemplo, un primer plano de la Luna o un planeta en primer plano, sí o sí vas a encetar una técnica por ahí más compleja que requiere telescopios, requiere hacer apilado imágenes en video, una serie de cosas que es un poco largo de explicar, pero las astrofotografías que ustedes mostró al principio, que les llamamos de campo amplio de paisaje, son maravillosas, ¿no? Realmente no hay que quitarles el más mínimo mérito, ¿no? Ahora, María, ¿es posible que el cielo salga tan fijo? Ahora vamos a ver las de las cataratas, si se puede, así le hago la pregunta. ¿Es posible que se vea tan estático el cielo? Digo, porque el cielo se... Ay, corregime, la Tierra se mueve y por eso las estrellas quedan movidas en una foto de larga exposición, de mucho tiempo con el obturador abierto. ¿O son dos fotos superpuestas? No, no, mirá, lo que pasa es que depende mucho, pero, por ejemplo, en las que mostrábamos ustedes de las cataratas del Iguazú con el cielo que se vea vía láctea, ahí lo que suele pasar es que vos haces una exposición muy larga, una exposición muy larga quiere decir que la cámara tiene el obturador abierto muchos segundos, 10, 20, 30, incluso algunos minutos, ahí hay que ver si ya cuando se hacen 20 o 30 segundos necesitas hacer algún tipo de seguimiento, es decir, que la cámara tenga como un motorcito, algo ya montura ecuatorial que permita que el cielo no salga movido, ¿no? Claro. Pero no es algo, digamos, cualquier persona que tenga una cámara réflex digital y un trípode en un cielo oscuro puede hacer fotos bastante interesantes de lo que sería campo amplio porque lo único que tienes que hacer es apretar el botón de la cámara y dejarla abierta a 10, 15 segundos que es un tiempo corto para que el cielo salga movido y si querés hacer algo un poco de más exposición sí vas a necesitar algún tipo de seguimiento ecuatorial, monturas y demás. Y estas parecen haber sido sacadas, no queremos, estamos siendo el mago, ¿cómo se llama el mago el que contaba los trucos? Ah, el David Cooper no, no, el otro era el mago enmascarado sí, sí, sí enmascarado, sí pero el mago buchón sí, el mago buchón pero yo me quedé impactado en la calidad de la imagen y por eso te lo preguntaban con las tuyas ni hablarlas estábamos viendo también recién ¿has podido sacar alguna de asteroides, por ejemplo? Mirá, lo que pasa es que los asteroides son muy poco fotogénicos saqué varias veces igual que varios colegas nuestros pero sale como puntitos cuando vos hagas una foto de un asteroide que se hace con telescopio salen iguales a las estrellas la diferencia es que esos puntitos porque se ven como puntos los asteroides de hecho la palabra asteroide tiene una etimología que significa parecido a una estrella porque telescópicamente vos lo ves como si fuera un punto van cambiando de posición de a poquito con respecto al cielo de fondo a lo largo de los minutos y las horas, ¿no? Pero no es un objeto digamos muy fotografiable un asteroide si nos inclinamos más por ir a planetas a nebulosas, galaxias Luna obviamente, ¿no? que sería lo más fácil la Luna pero asteroides es algo que sigue más que nada para trabajo de astrometría otro tipo de cosas no tanto lo que sería astrofotografía más de impacto de estética, ¿no? Ahora hay cosas muy lindas en el cielo que ver una nebulosa ver un eclipse hoy en día no nos causa miedo la verdad es que en muchos casos nos paraliza ver algo tan lindo ver cómo nace o cómo muere una estrella dónde se están formando nuevos sistemas como el nuestro pero ver un asteroide nos inquieta un poco y te quiero llevar para ese lado para el lado lo puedo decir para el lado de las fake news y ya vamos directo hacia un tema que queremos tocar que hubo mucho ahora por eso porque la gente todo el tiempo nos está mandando qué pasa con estos asteroides y hay páginas web que todos los días amenazan con un asteroide nuevo vos que sos el que más gente le consulta de la ciudad de Buenos Aires me animo a decir que estás parado en el planetario y muchas consultas te llegan ¿es un tema recurrente también el miedo a que un asteroide nos choque? eso es un tema que cruza todas las temáticas nuestras la comunicación y la ciencia básicamente porque ustedes nombraron recién el fenómeno de las fake news y los asteroides son una vedete en ese aspecto porque yo creo que no hay un solo mes donde en algún lado no leamos que un asteroide va a pasar cerca con chances de impacto ahí hay una verdad y una mentira la mentira es que generalmente cuando vos desarrollás la noticia te dice bueno las chances son una en 100.000 por ejemplo que es algo bastante habitual es como que a vos te digan bueno te vas a ganar un juego de azar y después te digan no tenés una chance en 6 millones es verdad y mentira al mismo tiempo la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda es que lo que no sale generalmente en los grandes titulares es que prácticamente no hay un solo día donde un asteroide no nos pase cerca de hecho les puedo citar porque tengo acá una lista ayer nos pasaron ayer nos pasaron tres por ejemplo mirá nos pasaron tres uno de 36 uno de 27 y otro de 6 metros el de 6 metros pasó más cerca que la luna hoy en este momento viernes 9 de abril nos está pasando uno llamado 2021 GT a 3 distancias lunares pará 2021 me da miedo el nombre de 2021 me da miedo porque es el que lo descubrieron ahora bueno tengo otro más mañana 10 de abril si te escucho fuiste vos el que lo descubriste no 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 estos son son básicamente descubiertos con telescopios robots mañana ustedes están dando el pronóstico del tiempo bueno yo les doy el pronóstico asteroidal me encantó no me da miedo mañana van a pasar tres asteroides dos de ellos a 12 veces la distancia de la luna pero el tercero a 0.7 distancia de la luna que son 250.000 kilómetros ese se llama 2021 GT3 y mide 20 metros es grande como un vagón de tren ese no va a salir en los titulares en ningún lado pero y el 12 de abril pasan 4 y el 4 de mayo tenemos uno de 350 metros que nos va a pasar a 9 veces la distancia de la luna todos estos son de la familia de asteroides potencialmente peligros si y eso hay una escala perdón hay una escala tienen alguna numeración en cuanto al al riesgo que implica o se los llama simplemente así en ese grupo los asteroides potencialmente peligrosos por empezar el día de hoy se conocen 2180 casi 2200 tienen una tipología tienen que ser cuerpos de 100 metros de diámetro o más porque se llaman potencialmente peligrosos que quiere decir que ante el caso de impacto producen una devastación regional o global ¿no es cierto? se conoce más de 2000 como les decía y prácticamente todos los meses se descubre uno nuevo ¿no? al punto tal que hasta se están pensando en los sistemas de defensa en el corto plazo eso te quería preguntar siempre tengo la misma duda ¿qué pasa si suponete dijimos 2021 ¿no? se descubrió este año con los telescopios y de repente suponete ¿no? vamos a suponerlo insisto para para meternos en tema suponete que se descubre uno a meses o a un año ponele con la trayectoria que sí puede alcanzar el planeta ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿qué puede hacer el planeta? no puede hacer nada y tiene que esperar a que suceda lo peor o podemos tener algún tipo de sistema de defensa como vimos en miles de películas que no sé si son real o mentira que realmente pueda llegar a desviar la trayectoria o al menos impactarlo en este momento se están considerando varios sistemas de desvío de asteroides la técnica madre se llama de deflexión de desvío que incluyen por ejemplo enviar algún tipo de nave depende mucho el tamaño del objeto con cuánto tiempo de anticipación lo agarrás y a qué distancia digamos cuanto más tiempo de anticipación tenés tenés más tiempo para maniobras un poco más sutiles pero en esa lista de maniobras que incluyen por ejemplo lo que llaman remolcadores gravitatorios que sería acoplar una nave junto al asteroide para que lo acompañe varios años y ese juego gravitatorio lo desvíe un poco o por ejemplo acoplarle al asteroide algún tipo de vela solar para que lo empuje o algún tipo de explosiones localizadas para que lo tuerza pero esa lista tiene hay un protocolo que es la escala de Torino que va del 1 al 10 si vos tenés un objeto muy grande que lo descubrís a último momento la única defensa posible es una carga nuclear mirá vos sabés qué película Armagedón era no Impacto Profundo también Armagedón también sí sí las dos tenés Armagedón e Impacto Profundo Impacto Profundo que te crea durante dos bueno no la voy a y si la vas a despolear no porque 10 minutos dura nada más la caída pero bueno vamos a verlo justamente lo que sucedía de Impacto Profundo mirando Hollywood ¿cómo te gusta poner películas? ahí está el presidente de los Estados Unidos que anuncia lo peor en este caso en esta película van hasta el asteroide en este caso es un cometa no es un asteroide es un cometa pero ¿y qué hacen? fallan en el explosivo que le colocan y entonces lo parten en dos uno grande y uno pequeño y él no me diga nada el grande va para el mundo subdesarrollado los dos van para la tierra pero bueno no te voy a seguir contando la película porque después seguro que el grande cae en el mismo el mismo Mesías que se llamaba la nave tenía más bombas y bueno se encarga de grande pero el pequeño no pueden hacer nada y el pequeño cae cae en el mar ahí va a caer y produce una una devastación a través del océano impresionante ¿no? porque genera una ola realmente imponente que arrasa todas las costas pobre Mariano que le hacemos ver no sé por ahí te gustan este tipo de películas Mariano por supuesto por supuesto pero aparte del punto de vista digamos de lo que fue ese fenómeno pues esas dos películas Impacto Profundo y Armagedón son películas de fines de los 90 cuando el tema empezó a tener presencia en los medios ¿no? no es casualidad que dos películas que hablan básicamente de lo mismo hayan salido una pegada atrás de otra porque en los 90 empezó a circular mucho el tema de la amenaza de los asteroides como algo real muy parecidas exactamente incluso bueno la de Bruce Willis él se va hasta ahí con una misión y bueno pone una carga nuclear en el objeto exacto que logran por fin taladarlo después de todos los problemas que tienen justamente ese sí era un asteroide y que estalla justito antes de la barrera que tenía para poder partirse y que los dos pedazos eludan al planeta ahí hacen el famoso arca para meter a la gente que elegían bueno José no me pongas la cara así yo te estoy contando yo lo quiero aprovechar a Mariano la peli después la vemos lo quiero aprovechar a Mariano que sabe mucho de lo que pasó a lo largo de la historia la otra vez y Mariano hace generalmente acá tengo la cuenta de Instagram de Mariano si la quieren seguir es Mariano guión bajo Rivas con velarga y después aparece también su nombre si la podemos ver acá estamos y con obviamente el recuerdo a las Malvinas compartimos la misma foto en simultáneo no te la robé pero se la robé a otro Mariano pero de las Malvinas es el 2 de abril con las charlas que Mariano da que son muy buenas anteayer fue que estabas hablando de tu libro con la editorial me parece Mariano que te enganché justo hablando de la historia de los cometas y de cómo cómo mirá estamos nosotros ¿dónde estamos? ahí ¿no lo ve? el gráfico de TN no ve nada que grande que la NASA llegó a Marte y acá abajo están algunas de sus fotos de la Luna él trabajando en el planetario también en modo en modo COVID pero Mariano vos que sabés sobre todo la historia de cómo fue variando la astronomía tenemos casos de asteroides Tungusta ¿no? ¿por qué pensamos que nunca más va a volver a pasar o realmente tuvo que aparecer una película para hacerle dar cuenta de algo que podía pasar y que en realidad ya había pasado? si querés recordarnos un poco el suceso vos ahí nombrabas el caso Tunguska el caso Tunguska fue un episodio que ocurrió el 30 de junio 1908 en Siberia ¿este junio? que provocó una devastación regional de más de 2000 kilómetros cuadrados de bosques aparentemente lo que pasó fue el ingreso de un pequeño asteroide de unos 30 a 50 metros que estalló a miles de metros de altura pero provocó una onda expansiva que destruyó un área boscosa afortunadamente poco poblada pero fue la última gran catástrofe de características asteroidales obviamente sin comparar con las por ejemplo las que sufrieron los dinosaurios hace 65 millones de años pero también quizás ustedes recuerden en 2013 en la ciudad de Chelyabinsk en Rusia hubo un ingreso de un objeto que explotó a miles de metros de altura y destruyó por ejemplo los vidrios de toda la ciudad hubo mal de mil heridos en ese caso o sea que convivimos con eso más allá de perdón perdón Mariano por el delay te interrumpí perdón José y vos no decía que el caso Chelyabinsk ocurrió no en el siglo pasado como Tunguska sino hace ocho años básicamente tiene que ver con lo que veníamos hablando hace unos minutos la gran cantidad de rocas espaciales mayormente inofensivas porque estas que ingresan a la atmósfera se destruyen en la atmósfera pero sabemos que aquellos que tienen 100 o 150 metros pasan de largo afortunadamente son cosas poco probables y que engrosan esa lista de más de 2000 objetos potencialmente peligrosos que lamentablemente a veces dan lugar a fake news y el tema se banaliza pero la verdad es que es un tema muy serio que no hay que banalizar porque como decía un viejo científico fallecido hace unos años con el tema de la amenaza de los asteroides la pregunta no es si eso puede pasar sino que la pregunta es cuándo va a pasar sabias palabras estamos viendo imágenes del evento que decís de Rusia con la mayoría de personas dañadas por la onda expansiva como bien decías rotura de vidrios mil heridos y claro sorprendía porque nunca había sido tan bien registrado los rusos con muchas cámaras de seguridad el que está mirando la huella y de repente se siente el estruendo y hemos visto uno en Cuba hace un año y medio dos que también el relato de los cubanos al minuto de ver el destello en el cielo de día se escuchó un estruendo que los asustó realmente hay un gran delay porque eso eso explota varios kilómetros ¿no? en lo alto Mariano sí eso afortunadamente ustedes que son especialistas en atmósfera saben que la atmósfera es de alguna manera un escudo ¿no? un escudo de nitrógeno y oxígeno que nos protege contra buena parte de los objetos que ingresan del espacio pero hasta cierto rango ¿no? y generalmente estas cosas estas piedras espaciales se destruyen a 10, 20, 30 kilómetros de altura incluso más cuando entran en fricción con el aire así que la tierra de esa manera está protegida contra objetos pequeños no así contra objetos que podrían tener el tamaño de un portaaviones o más que ahí sí se convertirían en desastres realmente ¿no? los desastres más grandes posibles de la naturaleza sería el impacto de un asteroide pequeño digamos 500 o un kilómetro 500 metros un kilómetro sería un desastre de escalas impensables miramos el calendario y la última pregunta porque ya me dijeron o no no yo lo quiero aprovechar Mariano ¿cuándo? en el calendario ¿qué día tenemos que mirar para tener alguna noticia al respecto de un asteroide entre comillas que valga la pena preocuparse? ah valga la pena preocuparse no mirá les voy a dar una fecha que se las dije antes un poquito rápido que es el 4 de mayo no falta mucho para el 4 de mayo después de mi cumpleaños el asteroide después lo pueden googlear lo pueden buscar un poquito más se llama 2021 AF8 mide 340 metros que es el mismo tamaño más o menos de un famoso asteroide que se llama Apophis que nos va a pasar muy cerca en 2029 por ese te llamabas a ver Apophis era era por el el gran padre de todas las pero se va a ver este año no no Apophis va a pasar muy cerca de la tierra en abril de 2029 muy cerca quiere decir 30 mil kilómetros de distancia se lo va a pasar a simple vista dentro de 8 años lo vamos a ir pasando por el cielo con una estrella de magnitud 3 pero afortunadamente nos va a pasar muy cerca pero no con chances reales de impacto aunque va a ser lo más cerca a un impacto importante que podríamos tener ¿no? ahí está repetime una cosita más entonces el 5 de mayo mucho menos que Apophis 4 de mayo se llama 2021 AF8 y mide 340 metros a ver esto que yo les estoy contando lo estoy sacando de una página que se llama spaceweather.com ¿se lo va a ver ese Marian? no 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 un objeto de 300 metros a 9 veces la distancia a la luna queda para el ámbito de los aficionados a la astronomía con buenos telescopios bueno pero por lo menos con telescopios a eso me refiero porque por ahí lo podemos hacer sí sí por supuesto sí sí con un telescopio de unos 20-25 centímetros una buena cámara es algo que está a tiro obviamente para verse como un puntito no más que eso un puntito moviéndose contra el fondo de estrellas martes martes 4 de mayo no es tan lindo como el cometa como el New Way no es tan lindo no tiene cola no 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 nada que ver ¿y cometa hay alguno cerca antes de irnos a la pausa? en diciembre vamos a tener el cometa Leonard que es el único mínimamente brillante para este año que quizás llegue a la magnitud 4 que es una magnitud interesante para ver en el campo ¿cómo se llama? Leonard como Leonardo pero Leonard después descubierto en enero de este año se va a ver bastante bien en diciembre y principios de enero alcanza el perihelio y si tenemos un poquito de suerte por ahí lo vemos a simple vista y si no con binoculares más o menos para la época de las fiestas ahí está qué lindo sería terminando la pandemia celebrando por eso y viendo un cometa lo mismo que pensaba Mariano Mariano te agradecemos Genio Mariano gracias por tu pasión por todos estos temas y porque nos dejen molestar todos tan seguido como te molestamos así que gracias y nos vemos ahí en el Planetario ¿cómo está el Planetario con el tema COVID? ¿se cerró todo? ¿sigue haciendo algo? ¿se puede ir? virtual estamos haciendo actividades online prácticamente todos los días cursos, charlas perfecto y un montón de cosas que nos invitamos a abrir nuestras redes planetario.gov.ar y después Planetario vea en todas las redes ahí está Genio nos vemos muchas gracias Mariano chao buenas noches bueno mirá mirá vos te iba a decir así